hola bienvenidos otra vez a mi canal este es el tercer vídeo que hago esta semana oigan y me siento muy accomplished accomplished me siento así porque pues es el tercer vídeo de esta semana y no estoy haciendo ni vlogmas ni nada pero estoy haciendo vídeos porque yo quiero que es lo que más me gusta cuando hago vídeos porque yo quiero es lo que me gusta que no los estoy haciendo por obligación pero hoy es viernes y hoy vamos en camino ahorita a la escuela de mi sobrinita debí de empezar este vídeo antes de empezar a manejar pero pues se me hizo un poquito tarde pero ahorita vamos a su escuela porque vamos a ir a una a una ceremonia que les van a hacer a ella y a otros dos niños de su clase porque les van a dar unos reconocimientos unos premios que me siento muy orgullosa de mi niña de mi niña hermosa preciosa te amo nani es bien inteligente mi chaparra pero me voy a llorar me voy a llorar es me estaba poniendo sentimental nomás empezar en ella pero vamos para allá en camino a su escuela ella no sabe que vamos y no sabe que yo mi mamá y mi hermana vamos o su mamá y ella ni sabe que le van a hacer todo esto pero vamos en camino allá y pues voy a tratar de grabar lo más que pueda porque pues es una escuela no sé si lo permita no no sé la verdad pero voy a tratar de grabar lo que pueda quiero ir a grabar lo más que la foto a mi amor 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 Ya salimos de la ceremonia de Nani Vamos a desayunar Yo, mi mom y Mimi Le iba a decir a mi cuñada Pero cuando le pregunté si ya se iba a su casa Dijo que iba a llevar a sus papás al doctor Así que para la próxima Pero nosotros íbamos a ir a desayunar Algo, es temprano La ceremonia fue a las 8 y algo Ahorita son las 9 y media Así que no duró tanto Pero vinimos a desayunar aquí Mimi viene atrás de mi No sé si pueden ver su carro Pero ahí viene atrás Y venimos al Creo que se llama Great Egg No me acuerdo como se llama Se llama algo así Pero sí, vinimos a desayunar aquí Ah, también no pude grabar tanto Ahí en la ceremonia de Nani Porque había muchos niños también Pero su carita Cuando me vio Oh my gosh Fue lo mejor No sé si han visto esos videos Donde En TikTok Donde tienen ceremonias De sus niños en las escuelas Y los niños están buscando a sus papás O a sus familiares Y de repente los ven Y se les llena la cara Con una sonrisota bien hermosa Bueno Así estaba Nani Se sintió bien bonito Nomás viéndola cuando hizo eso Pero Ya llegamos Aquí les pongo unas fotos De lo que De unas fotos de Nani Con su Con su Cállate 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 Que me despedas Toda chueca ¿Por qué me ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me estás siguiendo Coquette? ¿Por qué me estás siguiendo Coquette? ¿Por qué me estás siguiendo Coquette? ¿Por qué me estás siguiendo otra vez? Miren, una lavadora para los brushes Para lavar sus brochas de maquillaje Oigan, ya llegué a mi casa Llegué hace como unos 10 minutos Ya me cambié Pero me voy a acostar un ratito Antes de irnos a la iglesia Porque hoy hay servicio Pero quiero enseñarles las cosas que compré Oh, y perdón que no grabé mucho en la tienda Es que estaban bien llenas No sé por qué hoy estaban llenas Pero sí les quiero enseñar una cosa que compré yo Compré este abaniquito Es para... Para... ¿Cómo se dice? Para cuando te estás maquillando Para que te seque el foundation más rápido Y para que puedas aplicar el setting spray Y pues si sudas Como yo Yo a veces sudo cuando me estoy maquillando Y pues para tenerlo ahí Solo voy a abrir para enseñárselos Para darle una rating Vamos a calificar Que tan bien está esta cosita Miren, así se ve Lo agarré en morado Porque el otro era como azul Y no me gustaba Era un azul fuerte Y no me gustó So, agarré este Tiene una pila Oh, acá está la pila Está solo Miren Aquí viene con esta bolsita Viene un cargador Que es lo que me gustó Que para no estar Compre y compre pilas Pero viene con su cargador Viene con este Que es para ponerlo Ahí ahorita les enseñó Y luego obviamente la pila Y pues se pone Aquí la pila Se cierra Ahí está Y aquí se prende Oh my Miren Si sirve Y eso es Dice que hay Tres settings So, ese es el primero Ese es el segundo Ay, se siente bien rico Y ese es el tercero ¿Lo escuchan? Ay, estira mis ojos Como se me hizo de volada ya Me llora Mis ojos se me hacen así Cuando hay mucho aire Pero Ah, sí Me gusta Oye, aquí está el foquito Miren Creo que este Cuánto está cargado Ay Me lloran mis ojos Cuando hay mucho aire Pero Bueno Aquí está este Y se pone así Miren Para que lo pongan En su mesita Y está así Y lo pueden poner Pues donde quieran Como si lo pongo ahí Desde aquí Miren Nomás que me tengo que agachar Un poquito más Pero ahí, miren 10 de 10 Lo compré En En TJ No sé Bueno En la tienda que fui Fui a Highland Village Y allá Hay una tienda Que está conectada A la TJ Maxx Y la Home Goods So Lo compré ahí Que viene siendo TJ Maxx Creo Porque estaba en el lado De TJ Maxx So Allí lo compré Y Me gusta 10 de 10 Si ustedes Quieren uno Pues vayan y búsquenlo En su TJ Maxx O Lo pueden ordenar en Amazon De seguro lo tienen en Amazon Se llama así Standing Beauty Fan Bueno Nomás les quería enseñar ese Mi purchase de hoy Es lo único que compré Para mí hoy Bueno Nos vemos en un ratito Bye Tres días después Si Yo sé Ya no grabé Ya no terminé el vlog Pero es porque ya no hice nada El viernes Cuando salí de la iglesia Ya no hice nada Pero Ahorita Hoy es lunes Y decidí pegar el vlog De hoy Con el del viernes Y hacer nada más Un solo vlog Pero Ahorita voy en camino A casa de mi mamá Ya es tarde Ya son las 2 de la tarde ¿Qué estás haciendo? Pintando ¿Pintando? Sí ¿Qué estás pintando? Ese ¿Qué es eso? ¿Un dinosaurio? ¿Cómo lo hace el dinosaurio? Los sofetes ¿Eh? Yo estoy fuerte ¿Tú eres fuerte? Ajá ¿Cómo quién? Como Sansón ¿Como Sansón? ¿Así? ¿Así? Ajá Y tengo muchas fuerzas ¿Tienes muchas fuerzas? Ajá Muchas fuerzas como Sansón Muchas fuerzas como Sansón ¿Pero qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? A ojos Le sacaron sus ojos ¿Tú tías no saben? Pregúntale ¿Y así sabes que le sacaron los ojos a Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? Le comió ojos ¿Quién? A la cabeza ¿Así? ¿Así? Sí Otro de ojo ¿Así? ¿Así? ¿Y eso pelo? Pelo ¿Así? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Este? ¿Este? Sí ¿Galletas? ¿Pero? ¿Quieres? Sí Oigan Ya estoy en mi carro Como pueden ver Pero no estoy sola Está nadie conmigo No la pueden ver Porque está sentada acá al lado Pero Ahí muy apenas se ve So No sé si Han visto mis videos anteriores Donde Vamos yo y Nani Y probamos Galletas de crumble Cada semana cambian El menú de crumble Cambian las galletas Y La semana pasada Te ordené unas ¿Verdad? Y yo no las pude probar Porque yo no me sentía bien Ese día Y no quería salir So se las mandé a ordenar Para que se las llevaron A la casa Ahí con mi mom Y ya ella las probó Y todo ¿Y si te gustaron todas? Mira Te digo algo A ver Párame Ahora sí Las de Mira La strawberry No vino como se veía Ok Así que la probé Pero It was super good Pero no se miraba Como en la foto Ok Y no vino square No venía al square Sí es cierto Ordené uno Que era como un cuadro De maple syrup Y no llevaron ese ¿Verdad? Que no te mandaron otra ¿Qué más? Y también Llega como el chocolate chip Y no lo ordenamos No Ese tampoco lo ordenamos ¿Qué más te gustó O no te gustó De la orden? Había uno Que venía con chocolate Y la cosa esa Sabía súper mal ¿Súper mal? Ajá ¿Y luego qué más? Y el chándwich Estaba Más o menos Ese es el que te gustó ¿No? El de cannoli Ok Ese Bueno Pues como escucharon A Nani Mira aquí anda Tu tía Mimi Aquí trabaja Tu tía Mimi Ese es su nuevo Trabajo de tía Mimi Aquí Bien cerquitas ¿Verdad? Bueno Como escucharon A Nani Ya dio Su review De las galletas De la semana Pasada Ahora vamos a probar Esto Hicimos una paradita Antes de ir a Crumble Cookie Venimos a Five and Below ¿Y qué vas a comprar? No sabe Qué va a comprar Toda Nani cambia Su mente Mucho No sabe Ni qué va a comprar Pero Los vemos Ahorita dentro Mirenla Nani Wow Te miras Bien bonita Mami A ver Dejate Toma una foto Mira Mira para acá Este por acá Nani anda buscando algo para Rolandito Para el bebé Pero ella ya agarró estos dos Obviamente Su slime Y un fluffy slime Que dice que vio en TikTok Pero no sabe Que le va a agarrar A su hermano Oigan Oigan fuimos a Five and Below Y luego Le dije a Nani Que yo tenía hambre Y dije Vamos a agarrar Chick-fil-A Le pregunté a Nani ¿Tienes hambre? Dijo No Yo ya comí Le dije ¿Estás segura? Y luego Le volvió a preguntar Otra vez Y luego dijo No Yo ya comí Como quiera agarré Pollo Porque conozco a mi sobrinita La conozco muy bien Y cuando estaba sacando mi comida Dijo Como que si tengo hambre Y pues Si le compré sus pollitos a mi niña ¿Verdad que si? Pero ahorita Después de que acabemos de comer Vamos a ir a agarrar Crumble Cookies Pero creo Que Creo que Nada más vamos a agarrar dos Tú agarras una Y yo una Porque si agarramos las cuatro No las vamos a comer Porque apenas vamos a comer So vamos a agarrar dos Y de esas dos Las probamos ¿Ok? So Pero ahorita que Acabemos de comer esto Vamos a ir a Crumble Y les enseñamos las galletas ahorita Miren Estas son las galletas Que Les decía Hello Ok Ya llegamos a la casa Vamos a tratar las galletas Esta Es de Naling Mmm Se las voy a enseñar a ellos primero No Se las voy a enseñar a ti primero Mira Miren Esta es la de Nutella Miren que grandota está Ok Agarra esta Y esta es De s'mores De verdad estaba Nutella Esta es de s'mores Viene siendo como La galleta Que hacen con el chocolate Y con el bombón Cuando hacen una Una fogata Ay Voy a prenderla Está caliente Bueno Voy a prender el carro ¿Cuál Probamos primero La tuya o la mía? ¿La de s'mores? Ok Vamos a probar primero Esta Ok Vamos a probar Esta Primero ¿Vas a probar primero? ¿Vas a probar primero o yo? Yo ¿Yo? Ok Le voy a dar la primera mordida Yo Es bueno ¿Qué le das? Tú estás de la primera Y ahorita le damos el rating Ok Wait ¿Te gusta? ¿Tú qué le das? De 1 al 10 10 de 10 10 de 10 Yo le doy como un 8 Porque si está buena Está soft No está dura Está calientita Pero no está like Wow Solo le doy un 8 Casi 9 Mejor le doy un 7 Un 7 Yo le doy un 7 A la s'mores cookie Le doy un 7 Yo ¿Tú? Nani le da un 10 Ok Entonces ahora Nani Va a probar esta Primero ¿Qué te pasa? No sé Esta es de Nutella De Jason Agarraste mucho Muchas Muchas nueces Muchas nueces ¿Qué tal? Yo déjala Yo la muerdo Ahorita le damos el rating A esto le doy un 10 ¿Y de 10? Yo le doy Un 9 de 10 Porque casi me gustó No es que A veces no me gustan Las nueces Sí pensé que ibas a decir Algo de las nueces Bueno Pues ya vieron Que ya las probamos Estuvieron muy ricas Las dos ¿Verdad? Aunque a cada una Nos gustó más Una y a la otra La otra Pero bueno Ya nos vamos a meter Ahorita nos vemos Al ratito Vamos a ratito Ya llegué a mi casa Bueno Desde hace ratito Llegué a mi casa Pero Voy entrando Otra vez A mi casa Porque Llevé a los perros A caminar Un ratito Ya me metí Creo que yo no voy a salir Aunque todavía Es un poco temprano Son las 7 Apenas Pero En esta semana Les tengo Un video Súper diferente Tal vez Uno Tal vez dos No sé todavía Pero van a ser Un video Van a ser videos Que nunca he hecho So Estén al pendiente No olviden darle like A este video No olviden suscribirse Y prendan la campanita Para que no se pierdan Ningún video Y pues Nos vemos En el próximo video Gracias por ver Este video Y si Es todo Nos vemos En el próximo video Bye